Hola, bienvenidas, soy Harley Ferrer y en esta ocasión les voy a presentar este jabón Roma y la industria de la piratería que hoy conforman dos marcas nuevas que copiaron no sólo su diseño en tipografía, la forma y ciertas cosas que se inspiraron a este jabón. ¿Será inspiración o piratería? Jos Guzcet, si es la industria de la piratería, uno de ellos especialmente es el jabón Womax. Este jabón realmente tiene ciertas cosas que es muy parecido a el jabón Roma, sobre todo a ese precio tan económico más bajo que el de Roma. ¿Y la eficiencia podrá ser igual? ¿Lo has probado? ¿Has checado este jabón y te ha gustado? ¿A qué se deberá? Muchos en redes sociales se quejan de que es un plagio de estas tiendas y que todo se parece. Es muy parecido y realmente sí lo podemos llegar a confundir. Otro de ellos es Wigsaw. De la marca de las 3B, este jabón también presenta un precio muy económico, pero su efectividad, eficiencia será igual. Vamos a probarlo y a comprobarlo. Este es otro de los jabones señalados por la industria de la piratería, que es un plagio. La misma estructura parecida un poco, la misma señora lavando, un poco diferente obviamente, porque ya sería muy descarado que copiaran la misma estructura que Roma. Simplemente ya con esta forma, más o menos nuestra mente nos engaña y nos hace llegar a la conclusión de que esto también podría llevar a un plagio o una piratería, una inspiración. Uno nunca sabe qué realmente pasó, pero ¿esto será que si usan esta forma de logotipo igual que el Roma venderán? Aquí tenemos el original que siempre hemos tenido en casa y que no ha necesitado de publicidad alguna. Simplemente ha tenido el favoritismo de los mexicanos gracias a que es un buen jabón y sirve para casi todo. Deja todo muy limpio y reluficiente, es muy bueno y siempre con gran calidad. Un precio a veces ya un poco elevado, siendo de los jabones económicos, se ha elevado gracias a su popularidad que no necesita de publicidad. Realmente nunca hemos visto ningún anuncio publicitario, pero el jabón Roma, ¿qué tal se vende? Entre todos, es uno de los líderes en el mercado. Y tú has consumido jabón Roma o alguno de estos jabones, ¿qué te parece? Plagio, inspiración o simplemente piratería. Así es como este jabón ha llevado a que otros lo imiten, gracias a su versatilidad, eficiencia y mucho más. Teorías pueden haber muchas, pero simplemente será que si utilizan la misma tipografía roja, la señora lavando y casi casi las bolitas azulitas, es señal de que es un jabón muy bueno, es señal de que puede llegar a tener ventas excesivas y sobre todo el precio siendo más bajo que el jabón Roma. Puede llegar a desbancar este jabón que por muchas décadas ha sido líder en todo México. Entre los jabones económicos de gran precio, eficiencia y sobre todo que dejan muy bien, ya sea la ropa, trastes o cualquier tipo de cosa que quieras lavar, es multifuncional, así es que estos jabones, ¿qué te parecen? ¿Los has probado? ¿Cambiarías de jabón? Simplemente copia, plagio o inspiración puede ser, pero realmente a un precio muy económico, ya que los dos, Goma y Whitson, cuestan entre 22 pesos a 20 pesos. Y el Roma realmente se ha elevado, pero funciona muy bien. Y bueno, nenas, esperando que les haya gustado este video y sobre todo les haya encantado este tipo de productos, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós, nenas!